El Teatro de la Abadía representará en Zaragoza los próximos 12 y 14 de noviembre fin de partida, adaptada por Cristian Lupa e interpretada por José Luis Gómez y Susi Sánchez. Entonces la obra es muy bien la crónica de un abandono anunciado, de un abandono anunciado, y toda la obra es la lucha por no dejarse abandonar por parte de Ham, y la lucha de Kloff por no atraparse. Susi Sánchez, quien encarna el personaje de Kloff, ha asegurado que su personaje la ha hecho volver a una parte de su infancia. Para mí Kloff, aun siendo un personaje en origen masculino, tal y como Lupa lo ha trabajado conmigo, me lleva mucho a una parte de mi infancia en la que esa ambivalencia sexual no importa, es decir, cuando juegas igualmente con pistolas y con muñecas, con los niños, hay una parte de juego grande en Kloff. La obra es una adaptación de la de Samuel Beckett, en la que el creador ha intentado no alterar el texto. ¡Cállalo al mar! ¡Al mar! ¡Cállalo al 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 mar! Gracias.